Bien, veamos ahora cómo animar estos objetos. Como los que estén familiarizados con la animación, es apropiado hacer que cada uno de estos objetos vaya apareciendo a la vez. Ya que si aparecen muchas cosas a la vez, no alcanza a apreciar el observador la calidad de nuestras animaciones. Así que vamos a empezar con el fondo. Una de las opciones de transformación. Y voy a... estos relojitos nos marcan posiciones en la propiedad a lo largo de la timeline, a lo largo del tiempo. Es decir, si le pongo aquí que en el inicio, a los 0 segundos de la animación, tenga el fondo una escala de 0%. El fondo desaparece, pero se me crea este rombo en la timeline. Ahorita tenemos mucho tiempo, ¿no? Cada rayita es de 5 minutos. Vamos con esta la vamos haciendo acercamientos al tiempo. Así que si nos vamos hasta el último, vemos cada cuadro, cada numeración es de cada cuadro. Y si la aumentamos, completamos hasta minutos. Así que la queremos en segundos. Y aquí son 15 segundos. Así que como a los 5, vamos a ponerle que la propiedad... Puedo simplemente arrastrar... Si, lo va a estar así. No pude haber digitado la cifra. Así que se me crea otro rombo de la propiedad de escala del relojito de escala. Así que si muevo ahora mi aguja entre los dos puntos, vamos a ver que la animación tiene efecto. Si le ponemos espacio al teclado, vamos a ir viendo la animación. Vemos que en la ventana de composición se va componiendo una línea verde. Esta línea verde quiere decir que está produciendo la animación. Está produciendo los fotogramas que la constituyen. Ya que está constituida... Si le ponemos espacio de nuevo... Vemos que es un poco más rápido porque ya existe la línea verde. Ya produjo la animación del procesador. Así que... Como ven, te toma mucho tiempo. Toma 5 segundos. Quiero que dure unos 2 segundos. Porque también, si la animación es lenta, es aburrida a la vez que exhibe sus efectos. Defectos, perdón. Simplemente puedo mover este rombo. Acomodarlo aquí. A lo que cálculo serían 2 segundos. Así que ahora este movimiento... Como ven, es más estético, es más rápido. Y una vez que acabamos de aparecer esta, podemos continuar apareciendo las otras imágenes. Así que, esto es lo que les iba a comentar, que es importante de escalonar. La siguiente imagen a animar, digamos, va a ser esta. No es necesario que esté desde el inicio. Así que todo nos va a aparecer aquí. Así que podemos acomodarla de esta forma. Vamos a cerrar las propiedades de las otras imágenes que no estamos utilizando por ahora. Y esta imagen la vamos a meter con posición. Así que voy a utilizar el atajo del teclado, que es la letra P. Y a esta altura de la aguja, la aguja del tiempo, voy a prender el reloj de la propiedad de posición. Aquí voy a animar de forma inversa, del final al inicio. Es decir, ahorita este fotograma, ya está la foto en el cuadro. Ya la quiero ahí. Ahí le aplicamos el efecto de sombra paralela. Así que no tiene caso cambiarla. Así que prendo el reloj, me graba la foto ahí. Quiero que esté ahí, pero hasta en dos segundos. Por lo tanto, muy sencillo, muevo el rombo un par de segundos y listo. El reloj sigue prendido, pero como moví el rombo, ya no hay rombo aquí. Así que, como el reloj está grabando los cambios, puedo simplemente sujetar la imagen con el ratón. Y como ven, en cuanto la muevo, se creó un rombo. Y en la ventana de composición se creó una línea. Porque moví el segundo fotograma clave. Estos rombos se denominan fotogramas claves comunes a todos los programas de animación. Difieren un poco en su aplicación. Aquí van a ser FX, pero en realidad estos de los relojes van a ver qué útil es. Ya que cada cambio que produzcamos, crea automáticamente el fotograma clave que el reloj está prendido. Aquí hay en el fondo. Y luego, aquí estamos animando, junto con su sombra, la imagen. De vuelta, esta, como el fondo es algo más grande, el de deduimos dos segundos, estábamos a darle más o menos un segundo. Bien, digamos que esta imagen, que le aplicamos a máscara, también quisiéramos que tuviera la sombra paralela. La misma de esta imagen. Sería de flojera tener que irnos a esta, aplicar de vuelta el filtro, e ir acomodando cada una de las propiedades. Por lo tanto, podemos hacer algo muy sencillo. Seleccionar la imagen que tiene aplicado ya el objeto. Irnos al panel de control de efectos. Vamos a hacer control C. O nos vamos a ir a editar, copiar. Y seleccionar la imagen destino. Y simplemente, control V chica, pegar. Y como vemos, ya la sombra paralela se aplica también a la otra imagen. Y así seleccionamos cada una. Nos muestra el panel de efectos que, estas dos, tienen, el efecto de sombra paralela y la de fondo no lo tiene. Para desactivar un efecto, para no cargar la memoria, o simplemente para ver cómo se ve un efecto solo, presionamos esta F en el panel de efectos. La presionamos o la prendemos. Así que, como ven, este sistema de rombos es universal. Lo podemos aplicar a la escala, lo podemos aplicar a la posición, a los efectos. Vamos a hacer ahora eso. Ya que terminó de entrar esta imagen, vamos a hacer que su sombra se mueva un poco. Así que, voy a dejar abierto, transformar. Voy a abrir ahora efectos, voy a abrir ahora sombra paralela. Lo dejo abierto para poner los fotogramas clave, justo que estén paralelos con el de posición. Así que, ¿qué quiero animar? Quiero animar la dirección de la sombra. Así que, sombra paralela, prendo el reloj de su propia dirección, le cae este rombo. Un segundo después, y también se prendió acá, como ven, simplemente, vamos a mover la sombra hacia la otra dirección. y ahora sí ponemos play. Si se fijan, en la primera vez que hizo la sombra, se tardó mucho más. Lo único malo, la única, en lo absoluto, contra mil cosas buenas, cosa mala del mucho uso de efectos, es que son pesados de renderar para el procesador. Pero, su visura lo justifica. Así que, ahora, vamos a querer, ya terminamos de animar esta foto, vamos a cerrar sus propiedades, le vamos a poder poner el candado, para no, eh, modificarla, por accidente. También al fondo. Así que, ahora sí, ya estas imágenes están seguras, así por siempre. Algo muy importante, control S, para salvar, su proyecto. bien, vamos ahora a animar la máscara, vamos a expandir, nuestra imagen, vamos a expandir su proyecto.